Es una combinación de diferentes estilos donde los pelados, unos pelados como entre los 15 y los 19 años en uno de los parques de nuestra ciudad está pues deleitando a la gente que pasa alrededor. Son movimientos supremamente rápidos, los estilos que combinan son Free Step que es con los pies y Electro Dance que es con los brazos. Esos pelados iniciaron solamente 3 gracias a las redes sociales porque es un baile que inició en Argentina y ellos pues viéndolo allí se dieron cuenta empezaron a aprender totalmente empírico el baile que hacen y a esas alturas ya son 25. Es muy interesante porque solamente ensayaban una vez a la semana, después de que los vieron empezaron a invitarlos a las universidades, a los colegios, a los centros comerciales para que mostraran su talento y ya tienen que practicar 4 veces a la semana. Miriam, a mí realmente me parece increíble, yo lo intenté, no lo logré, les quiero decir, son unos movimientos supremamente complicados, ellos tienen diferentes apodos, cada uno tiene pues como su ritmo, su música, su estilo. Pero lo que más me gusta de eso que les traigo el día de hoy es como los jóvenes de Cali disfrutan el tiempo libre de una manera muy sana. Esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy apenas para practicarlo el fin de semana, muy interesante los movimientos de brazos y los pies. Yo creo que pues si hubiéramos estado en otra época, si hubiéramos tocado en otra época, tal vez hubiera podido a esas alturas, muy complicado. Pero así se distraen los jóvenes en Cali y me encanta mostrárselos en el día de hoy. Un plano corto para la persona. Muy bien, muy bien mi chocadurito, que chévere. El grupo Caotistar surge como, pues se da a partir de unos ensayos que realizamos mi hermana y mi amigo Huelmo en el colegio pues donde inicialmente empezábamos a ensayar en las horas de descanso. Y el baile pues se fue mejorando con el estilo, porque esto tiene diferentes estilos de bailarlo. Son muy similares los pasos, pero pues con el pasar de los años y el pasar del tiempo pues se va puliendo lo que es el baile, ¿no? Y se llama Free Step. El grupo surge ya que nosotros empezamos a subir videos a YouTube. Los videos tienen gran acogida y pues acá en la ciudad de Cali varios chicos que habían dejado de bailar vuelven y se reintegran. Y hacen parte de nuestro grupo ya formando actualmente hoy 25 personas. Pues yo empecé con mi hermano, pues yo fui la una de las que primero empecé bailando. Mi hermano cuando recién empezó, yo casi no le paraba ahora en eso, después me dio como la idea de seguirlo y pues ahora estoy en el grupo de él hace ya tiempito. Pues estaba con Pepe, con Rubén ahí, estábamos estudiando en la normal, él está cursando ciclo y yo estaba en grado noveno. Empezamos, sí, practicando como él dice, en los descansos y ya fuimos reuniéndonos ya con la hermana, con Divina. Y seguimos practicando así hasta conociendo más amigos que también querían bailar, que les gustaba, decían, veía tan bacano eso. Entonces querían integrarse al grupo y fue ahí fue que fuimos armando ya el grupo de las 25 personas que hoy estamos ya. La verdad pues nunca pensé que llegáramos hasta este punto, siempre lo tomamos como un hobby, pero con el pasar del tiempo como decía, fue adquiriendo gran acogida. Este baile pues permite la libre creación de pasos, es algo muy callejero, algo que nosotros le damos nuestro estilo y el toque, cada quien baila a su manera, o sea, bailamos un estilo, pero cada quien le da su punto de baile. Mi hermana es una de las poquitas chicas que baila a nivel mundial, ya que esto es una convocatoria que se hace con todos los países y cada año realizamos un video que llama Mirar, que son todos los dancers, así se le denominan a los que bailan nuestro género y se seleccionan por los mejores y van siendo reconocidos a través del medio YouTube, que es una página por la cual se suben los videos, ¿no? Entonces, lo bueno de esto fue que inicialmente, gracias al baile, pude participar pues en varios eventos con mis amigos, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en varias academias de baile y pues ahora estamos abiertos a toda la propuesta que nos salga, ya sea pues el medio de comunicación y eso, pues para dar a conocer nuestro estilo, ¿no? Y que a la gente le interese y le llame la atención lo que nosotros hacemos. ¿Cómo nace el nombre? El nombre nace a partir de... o sea, caotis significa pues relativamente es caos, ¿no? Entonces, en este estilo de baile nosotros vamos a crear un caos, pero en el sentido positivo, ¿no? Mostrando algo que vamos a revolucionar y estar porque cada uno de nosotros nos consideramos estrellas haciendo partícipe de este estilo de baile, ¿no? Entonces, caotistas somos revolucionadores del baile y estrellas porque somos estrellas en lo que hacemos, nos consideramos muy buenos. El estilo de Friestet, bueno, ¿por qué lo hago? Porque siento la necesidad de mejorar y demostrar mi estilo de baile, no por popularidad, no, sino por que conozcan lo que me encanta hacer, mi hobby, mi entretenimiento y mi pasión, que es ser Dancer Electro en mi estilo de Friestet. Especialmente saludos en Argentina a FC, a Marc, a Marcelo, a Arad. Sé que hay muchos más, pero pues realmente son ellos con los que más me contacto, tengo contacto y por vida virtual. Y son de buena onda y bueno, un saludo especial para ellos. Igualmente acá, mi grupo de baile, que bueno, son re geniales, son una chimba, son mis parceros. Igualmente, respeto a los gustos y yo creo que lo que yo hago, lo he hecho y lo he venido mejorando con el tiempo a mandar mi estilo. Y lo hago muy bien, gracias a Dios. Y ya que a las personas que me apoyen, entonces no me voy a dejar para acá con los que me quieras que diga. Y nada, a bailar para la gente que les gusta, a los que me les gusta, bueno, a los que me critican, o mi forma de bailar, para no me lo toman a mandar. Y ya, sin más que decir, a bailar ya. Y ya, sin más que decir, a bailar ya. Y ya, sin más que decir, a bailar ya. Y ya, sin más que decir, a bailar ya. Y ya, sin más que decir, a bailar ya. Y ya, sin más que decir, a bailar ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!